Comprar juntos para vender más y mejor. Esta es la máxima que se propone la recién nacida Andalucía de Compras. Una plataforma financiada por la Junta de Andalucía y gestionada por la CECA que quiere impulsar la competitividad de las pymes comerciales de nuestra región. El presidente del gobierno andaluz, José Antonio Griñán, ha sido el encargado de presentar en Sevilla este portal basado en la innovación y que constará de una central de compras, canal multimedia, escaparates virtuales y sistema de fidelización de clientes. Con este portal se crea un espacio virtual al que podrán acceder los comerciantes, los proveedores y los consumidores. Es un espacio de encuentro, también de negociación, entre la oferta y la demanda que ampliará mercados, favorecerá la disminución de costes, mejorará la productividad del sector, optimizará su eficiencia y todo ello tanto en la gestión de compras como en las ventas. En definitiva, ha de favorecer la generación de negocio. La red comercial ha ido cambiando sus hábitos con el paso del tiempo y los empresarios que la integran tienen que adaptarse para lograr ser más competitivos frente a grandes comercios. Y para ello, la palabra innovación está presente en cada proyecto. La innovación, la innovación es la clave de esta iniciativa que generará ventajas tangibles, como puede ser ampliar el catálogo de proveedores, obtener precios más competitivos, conseguir mayores márgenes, acceder a estudios y datos de mercado y todo ello para mejorar la gestión del negocio. Con casi 142.000 empresas, casi un tercio del total de las empresas andaluzas, el comercio es una pieza esencial en el sistema económico y social de Andalucía. Representa el 10% del PIB y emplea a medio millón de personas. La Confederación Empresarial de Comercios Andaluces es una pieza fundamental de esta plataforma y su presidente ha animado a todos a sumarse a ella para ser más fuertes. Espero y deseo que todos, y especialmente nosotros, los comerciantes, apostemos por este nuevo modelo de negocio para nuestros comercios. Un modelo de negocio apoyado en las nuevas tecnologías, que va a permitir a nuestra pequeña empresa acceder a ellas en igualdad de condiciones que la gran empresa y que al mismo tiempo va a facilitar la expansión de nuestros negocios y permitir la entrada en nuevos mercados. Estar a la vanguardia es la clave para ser competitivos. El futuro siempre ha sido así, pero ahora está más claro que nunca. Pasa por la innovación, la innovación comercial. Se quiere estar a pleno rendimiento a finales de 2011 y con ello se contribuirá sin duda al fortalecimiento y renovación de la estructura del sector comercial andaluz, así como a su cohesión mediante el acceso a modelos de gestión integrada y conjunta de negocios.